hola ser bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo y hoy para hablar con caterina sobre el eclipse y la luna llena de septiembre voy a darle paso a caterina y vamos a compartir una vez más cómo estáis saludando a la gente va a ser sumamente interesante hoy en directo con lo cual espero que sea de interés y de utilidad otra vez vamos a darle paso no sé si tienes que activar la cámara a veces sucede que la cámara se desactiva y trae estos problemas vamos a probar cancelar vuelvo a dar paso dice que no puedes unirte no sé por qué debe ser esto hola ahora se ha activado el vídeo no no he hecho nada bueno a mí me aparece como que se ha activado qué tal caterina cómo estás guapísima a tope a tope estoy qué bien hola ahora se ha activado ya vamos a ver hoy vamos a abrir todo lo que nos trae para nuestra evolución, como siempre, compartiendo contigo con placer. Qué bien. ¿Cómo ha ido el viaje? ¿Cómo ha sido la vuelta? Bueno, estamos ya en Corredor de Eclipse, lo que estuvimos haciendo contigo en el directo anterior. Después de luna nueva ya ha pasado muchísimo, muchísimas cosas, muchísimas pruebas, muchísimos momentos donde tenía que confirmar mi confianza en todo lo que está pasando. Por eso creo que el hecho un examen más. Derecho bien, es verdad, que muy bien. Danilo спросил, ¿cómo ha pasado mi camino? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo ha pasado? Me ha pasado muy fácil. Adivante, veo que como en realidad el espacio se preocupa sobre nosotros, y esto fue importante para mí, para poder confirmar mi confianza a mí y el espacio. Así que es muy importante, todo lo que está pasando ahora, y todas las situaciones, las que se encuentran, y todo lo que está pasando ahora, en ese tiempo, es para que nosotros cojamos más confianza a nosotros mismos, y el espacio, lo que nos estás guiando, porque claro, cuando pasa algo, la primera reacción es como un choque, o no puedes creer, o quieres que sea de otra forma, pero al final, que lo vi en todas las situaciones, que pasaba de otra manera, que lo pensé y que creé, al final vi mucho, mucho acompañamiento de las fuerzas superiores, acompañándome, cuidándome, por eso es como doble sentido, como nakshatra de hoy, que hablamos más tarde, que, bueno, que estamos en momentos importantes, ¿no? Y hay que tener este punto de poder ver, ¿no? Poder ver, poder estar abiertos a todo lo que está sucediendo. Y tú, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Con mucha fuerza, la verdad. Gracias. ¿Puedes poder coger esa responsabilidad de pasar tu conocimiento, tu fuerza, tu energía a los demás para que también evolucionan en este momento tan importante? Pues sí, y de evolución nunca mejor dicho porque justamente el directo de hoy trata sobre esto y trata sobre justamente este momento tan complicado, tan concreto, tan complejo que estamos viviendo y que sin duda pues tiene mucha implicación. El cielo, es decir, la configuración astral tiene muchos reflejos, se ve muy reflejado en nuestro momento también, tanto a nivel personal como colectivo, a nivel geopolítico, ¿no? Es un momento realmente pues con un alto grado de complejidad. Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Papata! ¡Prijeto, hermano! ¡Papata! ¡Has saludado! Sí, territoria, ¿no? ¡Territoria de innovación, que su nick es espacio de nuevas formas de investigación y renovación! Muy, muy coherente también. ¡Qué bueno! Pues sí. Espera un momento que tengo un problema aquí. Vale, me ves bien, ¿no? Vale, pues sí, pues vamos a hablar de esta luna llena, de esta lunación de septiembre que justamente pues va en consonancia también con el eclipse de septiembre y que va a dar paso también, de alguna forma, pues va a dar paso a la próxima temporada también de Gessnodales, que va a ser unos 18 meses, con lo cual pues estamos ahora ya como abriendo, anticipando lo que nos va a venir a partir del año que viene. Entonces, lo que estamos viviendo ahora, es que se nos va a vivir ahora, de esta luna llena, que es el desatmamiento, hasta el siguiente, que va a ser 2 de octubre. Y en primer lugar, lo que estamos haciendo ahora, es que va a tener en el siguiente año y en el próximo año y en los próximos 18 años. Entonces, esto es muy importante, porque lo que estamos haciendo ahora, es que forman un nuevo espacio. Entonces, esto es un periodo muy importante, y es un periodo muy importante, y es un periodo muy importante, y es un periodo muy importante, porque antes de colgar sobre directo, también ha hecho preguntas, como están viviendo, como están en mi telegram canal, que es tan ruso, preguntando qué está pasando, qué está sucediendo, para ver cómo está realmente reflejando en las vidas personales y laborales, y todo lo que están sintiendo. Dicho que ha activado muchísimos miedos, miedos también a salir a lo nuevo, miedos de realización, miedos que no te van a aceptar. Y bueno, también hay que ver todo esto como punto de partida, lo que te da miedo, ahí donde tienes que esforzar y poner tu intención para poder equilibrar y coger esas fuerzas. Porque miedo al final es una ilusión que al final tenemos que abrirla, quitar esas capas, quitar esas ilusiones y mirar cómo es de verdad. Porque si tú tienes este deseo y te da miedo, entonces ahí es como la clave que puedes saber, ¿no? El miedo y el deseo al mismo tiempo es la máxima realización donde te da después los frutos. Y yo me preguntaba en Telegram en el canal de Telegram, ¿cómo estás viviendo en los procesos? Y que yo me he visto que activировалось mucho mucho сопrотивление, miedo, miedo, страхes, страхes de realización, непrimenía, progresión, asustación. Y esto, en realidad, es muy importante. Entonces, la forma de ahora es que es el miedo y el miedo. Entonces, lo que te deseas y lo que te deseas y lo que te deseas, es el miedo, lo que te deseas, lo que te deseas, es el miedo, lo que te deseas, lo que te deseas, y lo que te deseas, lo que te deseas, lo que te deseas y lo que te deseas, todas las frutas, lo que te deseas estar y lo que te 꼭 quieras. Es que no te deseas, no te deseas y Sí. Qué interesante esto es que te lo estás diciendo así de entrada. Y además, si miramos también, A nivel geopolítico o a nivel de lo que está sucediendo, digamos, a nivel mundial, pues lo que estamos aconteciendo es justamente a una polarización, es decir, cada vez hay más una polarización y esto a la vez, por un lado, nos lleva a la memoria de lo que hemos vivido en Europa, pues a partir de, bueno, básicamente a lo largo de la historia de Europa, pero sobre todo en concreto a principios del siglo pasado. Esto nos trae la memoria de lo que sucedió con la Primera y la Segunda Guerra Mundial y posteriormente la Guerra Fría. Pues de alguna forma estamos asistiendo a un reprise, es decir, a una represa, de alguna forma, porque justamente tenemos una configuración de aspecto entre los transpersonales, pues muy parecida, es decir, tenemos un pequeño gran trígono entre los transpersonales, empezando con Plutón, seguimos con Neptuno como punto focal y finalizamos con Urano, en lo cual esto ya nos indica pues la fuerza que tiene este momento y a la vez también necesitamos encontrar nuevas respuestas, que es lo que dices tú, ¿no? Es decir, entre el deseo y el miedo, entre el deseo de querer avanzar y de poder avanzar y de encontrar estabilidad y a la vez también ese miedo que es también pues muy presente, muy atávico, es decir, muy primitivo, que es el hecho de que, pues esto, en fin, ¿no? Todo lo que es la cuestión del territorio, las cuestiones muy básicas de primer chakra, ¿no? De muladra chakra. De muladra chakra. De muladra chakra. Entonces, tan caray de nuevo, desde el poder, desde nuevos procesos, unidad, entre ellos, entre ellos, entre nosotros, entre ellos, entre nosotros. que en realidad es tú y que no hay ningún otro enemigo. Y todo el espacio подтвержdría eso. Y tu задачa es simplemente verlo y tomar la responsabilidad. Y luego se empiezan diferentes, nuevas, чистos, hermosas realizaciones. Entonces, cuando te hechistido tu karma, que en el nivel social влияет en nosotros. Porque en los tiempos de los Estados Unidos y todo lo que sucedió, entonces, estos determinados ограничimientos, ahora se empiezan hasta el final. Y esto afecta a todos. Porque, естественно, no es un problema de una país. Es realmente una programma, que afectó a todo el mundo. Y ahora nuestra задачa es limpiar a través de nuestros nuevos pensamientos y entender, que esto ya fue. Entonces, esto fue la necesidad, pero ahora el mundo cambió. Claro. Yo, por ejemplo, ahora con el viaje, que justamente en la aduana de Bielorrusia y Lituania, donde hay mucho conflicto. Entonces, estuvimos 12 horas en aduana y no nos dejaron entrar. Estaban como poniendo excusas porque no podemos. y era tan, para mí, entendible lo que está pasando. Y al mismo tiempo estaba viviendo de forma con aceptación, de forma de confianza, dando energía y limpiando todo lo que tiene que pasar, ¿sabes? Y esto, cada uno, a través de tu nueva versión de tu ser, ¿no? Conectado, unido, no dividido, ¿no? No dual. Entonces, puedes sanar esto, puedes equilibrar a través de ti, ¿no? Y esto es un mensaje importante que quería decir. Y este, ¿no? Y este momento en el momento, ¿no? Es precisamente de ir de dualidad, de tu poder, de tu poder, de tu poder, de tu poder, de tu poder. Sí, y si vamos ahora ya más en concreto, si te parece, y vamos a entrar pues en el aspecto más astrológico, Miramos justamente cómo está la configuración del cielo Y la verdad es que es una configuración en la que hay dos grandes configuraciones De planetas o de patrones, de aspectos que se dicen Y por un lado tenemos, pues como he dicho, estos tres transpersonales Haciendo este pequeño gran trígono No lo dije, ¿verdad? Que no lo traducía esto ¿Cómo, perdón? ¿Lo traducí o no? Sí, 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 lo tradujiste, sí Pues esto, ¿no? Tenemos este pequeño gran trígono entre los tres transpersonales Desde Plutón haciendo trígono a Urano en signos de Tierra Tanto Capricornio como Tauro Y a la vez haciendo sextiles, estos dos sextiles a Neptuno en Piscis Lo cual, como muy bien tú estás diciendo también La importancia de poder también, o sea, de Neptuno, ¿qué viene a representar? Pues viene a representar también ese salto de fe, ese salto de confianza Esa entrega, ¿no? O sea, me abro y me expando O sea, me expando desde la conciencia de que somos uno Y esto es inalterable, incuestionable, ¿no? Entonces, por un lado tenemos este pequeño gran trígono Pero por otro lado tenemos También haciendo, pues a todo esto está haciendo A la vez cerrando El pequeño gran trígono está haciendo un gran trígono también Al Sol y el Sol a la vez que está también en conjunción con Con el nodo norte Y al nodo sur, perdón Y a la vez también con Lilith, el Libra Es decir, tenemos esta gran configuración Que es un cometa que se dice Teniendo a la vez en el punto de Apex Es decir, en los puntos focales Tenemos, por un lado, pues la luna negra y el nodo sur Y a la vez, por otro lado, tenemos en oposición Tenemos a Neptuno y también tenemos a la luna Es decir, encontramos que de pronto Es una configuración, como digo, súper dinámica Pero no solo esto Esto por un lado En cuanto, digamos, a armonía O en cuanto a fluidez de la energía Pero por otro lado tenemos una T cuadrada Desde, justamente desde el Sol En conjunción con esto, con el nodo sur Y con Lilith en Libra Y el Sol en Virgo Y a la vez oposición, como he dicho Pues a este Neptuno, al nodo norte, etc A la vez hace T cuadrada Es decir, hace una cuadratura Desde ambos lados a Marte Y justamente Marte está en cáncer ¿Y qué está sucediendo? Pues muy bien lo que estás explicando, ¿no? Estamos en un momento en el que sentimos Que nuestro sentido de pertenencia Nuestro sentido de, digamos, de arraigo De raíz Está siendo muy fuertemente cuestionado Y a la vez más Y a la vez más Y a la vez más con Plutón y Urán. Es decir, son traspersonales planetas, que están hablando sobre nuestro высшím духовo сознamiento y высшей духовo realización aquí en momento. También él participa вместе con Luna en el gran trígono y al Sol, Lelit y al Júzano. El Júzano es Keto. En Astrología Vedica también el Sol está con el Keto y también está con Vénus. Y aquí se dice que Sol y el Sol es nuestra fuerza, que se conecta con nuestra teneza, que es la teneza, que da estos страхes разделenía, preocupación, neustráfico en sí. Es lo que reconoce nuestra verdadera fuerza. Es decir, eso ya está en unión, y está en unión con nuestros высшimos aspectos, con nuestros высшimos духовos que nos ayudan a cambiar, que nos ayudan a cambiar. Es decir, que Uran es una planeta muy rápida y rápida y rápida, cuando no es muy rápido y muy rápido y muy rápido. Entonces, no intentes ni de qué хватarse. Esto es necesario. Trigón trabaja muy fuerte y, y, más que se sienta más caliente, y, más que se sienta más, todo es más fácil. Entonces, важно понять, que ahora es normal. Y también, получается, que Marte, que es un marzo, se encuentra en negativo, en aspecto T2, y se encuentra en rato. Entonces, es un soñimiento con nuestra силación Roda, es un soñimiento con nuestra apura, es el primer centro, el primer chakra Maladhara. Y nos da esta apura que nos da esta apura, que nos da esta apura. Claro que ahora, el momento siempre, el momento de los eclipses, es momento de mucha transformación, de terapia, de aprendizaje, y, sobre todo, con temas transgeneracionales, temas de nuestros ancestros, porque nuestra sangre, nuestros genes, tenemos esta información bien integrada. y ahora lo que lo veo, que está como sacando, incluso cuando yo viví estos momentos de viaje para volver, como me salta un pensamiento, que yo lo veo y lo libero, pero lo veo que esta energía está activa, que incluso que ya hace tiempo, no había aparición de esos programas y pensamientos. Claro, no es lo mismo que antes. Cuando tú no lo ves, o cuando empiezas a ver, es como muy sutil, pero lo ves que está todavía presente, y aparece para que tú lo cierras del todo. Sí, es que pensemos por un momento, actualmente, o bien somos nietos, o bien todavía somos, digamos, actores directos de los acontecimientos que sucedieron durante la Primera Guerra Mundial, evidentemente, pues esto ya seríamos nietos, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, o de la Guerra Fría. Es decir, estamos todavía en el karma, digamos, colectivo, en el inconsciente colectivo, estamos todavía, pues esto, asumiendo cosas, y bueno, y ahí vemos la pugna, que se está produciendo, pues justamente entre dos países, que ahora no es el momento, pero que históricamente, para decirlo de alguna forma, pues no es que tuvieran previamente, pues siempre han tenido conflictos, como Estados Unidos y Rusia, pero es como que a partir de un momento, pues a partir de cómo se va configurando la cosmovisión y la geopolítica, pues se van encontrando con que hay una pugna, y esta pugna todavía ha estado adormecida durante muchos años, sobre todo a partir de los finales de los 80, con la prehistroica, con Gorbachev, con Gorbachev, perdón, y a partir de aquí, pues la apertura, ¿no?, de la Unión Soviética, etcétera, es como que ha estado, pues, más calmado, ¿no?, etcétera, pero de pronto, llegamos a este punto, que está, lo único que está haciendo, es volver a poner de manifiesto, el karma colectivo, que todavía no está sanado, y es la oportunidad que tenemos, y entender esto, claro, esto es un mensaje que, normalmente no es el que llega a través ni de las redes, ni de los medios de comunicación, ni a través de los políticos, y este es el problema, ¿no?, que este es un mensaje que debe de llegar para poder entender que estamos transitando justamente algo que necesitamos cerrar, como dices tú, ¿no?, y ante esas memorias que se activan, memorias pues colectivas, memorias personales, familiares, ¿no?, pues de pronto es como, o sea, no puedo estar en lucha siempre, tengo que dejar esto, tengo que soltar esto, tengo que confiar, ¿no? Entonces, muy bonito también lo explicó Daniel, en realidad, nuestra, también es una metáfora muy simple, que nos da entender, cómo nos afecta, nuestros padres, nuestros padres, nuestros padres, entonces, con ellos, en mayor parte, trabajo con собой, через освобождение en себя, через transformación en себя, очistir вот этот весь родовой груз, то есть коллективную карму, в которой каждый человек, который работает с собой, он работает со своим родом, но все наши рода, понимаете, насколько это все связано, насколько красиво, друг с другом, как-то в каких-то, то есть мы с вами встречаемся иногда на улице или там в каких-то ситуациях, и мы друг друга узнаем, как бы не зная человека, то есть мы все связаны, и есть, у меня есть практики транспокалинические открыты, есть курсы, да, которые вам тоже могут помочь, достать, да, все, что необходимо достать оттуда, из этого времени. Claro, que мне ha gustado mucho эта метафора, ¿no? Que, bueno, así es, pero, claro, cuando tú dices algo así, en concreto, es una cosa, pero cuando empiezas a pensar de todo que has vivido, ¿no? tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, y realmente hay muchas cosas, ¿sabes? Se conoce su vida, ¿no? Lo que pasó, porque, claro, con Unión Soviética en Revolución a muchos se llama Raskulachvanya, es un término que no existe en Europa, porque las familias que tenían como más, que estaban trabajando, y tenía, por ejemplo, vacas, huerto, que ya se convirtieron en delincuentes, que tenían que quitar todo esto y dejar ellos a los cárceles, ¿por qué? ¿no? Porque realmente estaban trabajando, eran gente que quería trabajar y tenía su abundancia, tenía su prosperidad, ¿no? Y aquí es importante que si hablamos sobre Rusia, que nuestra странa la vida no, que no la otra la vida. Por ejemplo, el término de la elucinación en general, no, 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 los que trabajan, los que trabajan, los que trabajan en el proceso de desigualdad, pero no solo así, porque no cada persona es el deseo de la responsabilidad, no cada persona es el deseo de la responsabilidad y trabajar. Y cuando un gran número de personas que recuéramos el trabajo y sacamos el trabajo en Sibir y así, lo que recuerdan nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, nuestros genes y, los cambios que ocurrieron luego, que ocurrieron después de la destrucción del Sibir, cuando cambiaron absolutamente todas las orientaciones, cuando lo que hubiera en general, se lo que hubiera en general, porque hubiera una tensión y todo se brólo con fuerza, y brali a los que no trabajan con esto, solo por una pelea. Nuestra задачa es verlo y no hacerlo así. Porque si continuamos a actuar así, solo подтércimos estas programas, y, соответственно, tú las oficinas en su espacio, las oficinas en el área social, en el área de nuestra tierra. Es muy importante, lo que estamos hablando y diciendo, muy profundo y muy, muy importante. Sobre todo también por Rusia, porque lo que ha pasado ahí, eso ha hecho influencia a toda humanidad al final. Y, al mismo tiempo, hay unas cosas que se vivió ahí de una forma, bueno, muy difícil. Sí, es que, bueno... Sí, este directo está saliendo así, pero me encanta... Es que, vuelvo a repetir, ¿no? O sea, estamos viviendo la... Digamos, la actualización... Estamos actualizando, es decir, de la misma forma que cuando actualizamos, pues no sé, pues una aplicación, Telegram o lo que sea, ¿no? Pues una aplicación en el ordenador, en el móvil. Estamos actualizando una información que es, como he dicho, pues a nivel colectivo, esta información, ¿no? Como bien sabemos, pues a nivel cármico colectivo. Pero es que no solo eso, sino que, si nos fijamos también, hay algo también sumamente relevante y sumamente importante. Neptuno es, justamente, es el planeta, ¿no? Es el regente de Piscis, es el planeta que ejemplifica lo que es el movimiento de grandes masas, ¿no? O sea, de riadas, de, digamos, de mares de masas, ¿no? Para decirlo así, de forma más metafórica, en relación a Neptuno. Y, justamente, es el que, de alguna forma, es el que siempre, con humildad, porque Neptuno, pues también es la humildad, también el principio de humildad, en cuanto a fe, en cuanto a confianza, entrega, pues tengamos en cuenta que, justamente, la Unión Soviética o Rusia, ¿eh? Porque ahora quiero abarcar un poco más el arco, ¿vale? Histórico. Tengamos en cuenta que, en las guerras napoleónicas, que cuando, pues, justamente Napoleón estaba ya sojuzgando, pues, a toda Europa, fue Rusia, con el zar, con el zar Alejandro II, si no recuerdo mal, pues, pues esto, es quien para a Napoleón. Pero es que, eso está sucediendo en 1800, si no recuerdo mal, en 1814, si no recuerdo mal. Bueno, ahora estoy diciendo, estoy intentando aproximar, pero bueno, a principios del siglo XIX. Pero es que, si miramos, luego, ¿qué sucede? Cien años más tarde, sucede que Rusia, cuando hace el paso de Rusia a la Unión Soviética, con Lenin, estamos hablando de que, a partir de ese momento, se establece a nivel, pues, claro, estamos hablando de que Rusia, junto con China, pues, es el, creo que el segundo país, si no recuerdo mal, que geográficamente, es decir, a nivel, pues, de territorio, es el segundo país más grande del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Que, a partir de, pues, esto, de la Segunda Guerra Mundial, Rusia vuelve a, o la Unión Soviética, mejor dicho, para los pies otra vez, a un posible, digamos, a un posible régimen en toda Europa, que es parando los pies a los nazis, es decir, a Adolf Hitler. Y, ¿qué está sucediendo? Que ahora estamos asistiendo, justamente, a esta, digamos, evocación histórica y política, en la que, nuevamente, vemos cómo Rusia se está, otra vez, está implicada, pues, en una guerra geopolítica, porque es mucho más amplio, y cómo Neptuno, que está en el punto focal, está diciendo, hey, pero es que estamos, necesitamos este salto de fe, y, justamente, el pueblo ruso, eh, con la, con esa extensión tan grande de gente, y tantos millones de personas implicadas, es como que están en este proceso de cambio, de transformación hacia una entrega para otro nuevo paradigma. Y esto es algo muy, muy, muy loco, lo que está sucediendo. Bueno, mucho agradecimiento, porque, de verdad, no, no, no conozco muchos españoles que conocen tan bien Rusia y historia y también profundizan y analizan, por eso estoy ahora también con mucho placer agradeciendo que estamos creando eso que me estás diciendo, y ahora voy a traducir tu retransfección de este tema, y es muy, tiene mucho, mucho valor, te agradezco mucho y es muy, muy bonito. El señor presidente y agradecimiento la palabra de su satisfacción, la verdad y agradecimiento y mi agradecimiento que le guste Jesús y sabe ser nacido todo el sentido de lo que ella habla de nuestra teoría y analizante, del contexto de la relación. Y con mucho sentido de lo que está pasando en el steps de la mesa mundial y la rolío de nuestra teoría en el proceso mundial mundial. Entonces, si hablamos con vosotros sobre Napoleón, cuando именно Россия остановó la conquista del mundo del mundo, luego hablamos con vosotros sobre el nazismo, sobre la historia de Hitler, que en este caso también el Consejo de la Comisión 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 de la Comisión. Entonces, en este sentido, también debemos довerir al proceso. Entonces, важно оставаться самим собой, важно оставаться верным себе, своим истинным ценностям, но не навязанным ценностям. Здесь важно понимать, что такие конфликты, они у вас также захватывают ваши персональные блоки, персональные какие-то программы и ограничения. И вот если ты посмотришь объемно и широко, не обвиняя кого-то, кто там хороший, плохой, а принимая ситуацию и видя, на самом деле, ценность народа, который действительно своей силой духовной, своей верой и своими действиями, именно в чистом своем варианте, несколько раз, можно сказать, спасал мир. И вот сейчас то, что происходит, посмотрите на это с этой стороны и будьте теми, кто через себя свои новые реакции, не потому, как там кто-то сказал, как принято, как мне, кто-то протранслировал, как думали мои родители, муж, жена и так далее. То есть именно ваш чистый выбор, осознавая и понимая ценность всего, но оставаться с собой, не уходить ни в жалость, ни в страдания, ни в разделение, ни в агрессию, потому что вот здесь как раз мы как бы и не выдерживаем этот экзамен. Да, да, да. Да, да. O sea, hay un desprecio y ¿esto qué implica? Pues implica que justamente, si hacemos memoria histórica, es que podemos decir que somos europeos gracias a Rusia. Y esto es algo que, bueno, vuelvo a lo mismo, lo que está sucediendo a nivel kármico, a nivel histórico, es esto. Entonces, para mí, la importancia que tiene este acontecimiento, o sea, estos acontecimientos que están sucediendo, es justamente poner de manifiesto algo que es un reconocimiento y es un desconocimiento, es un desconocimiento por parte de los occidentales de lo que está sucediendo en Rusia o de lo que ha sucedido a lo largo de la historia. Entonces, esto es algo que me parece también muy importante de recalcar. De verdad, cuando estaba haciendo, traduciéndote, he dicho esto también, voy a decir con tus palabras de otra forma, pero me parece que tú ya me entiendes cuando hablo ruso. De verdad, es como estamos muy conectados. Aquí, cuando se ha dicho, estoy diciendo, que esto que nos actualizan, es decir, que nos aceleran, que con la fuerza de la fuerza, con la fuerza de la fuerza ahora mismo, es como la fuerza de 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 la fuerza. en una situación o de otra situación. Y esto se puede ignorar y no interpretar. Pero cuando se despega de análisis de lo que había, de la presencia de la fuerza, entonces, se despega la oportunidad de crear nuestro futuro. Y lo que quiero decir, que la gente se encuentra en la iglesia, y eso tiene mucha conexión con la posición de astrología védica, porque Keto, que es Nodo Sur, es nuestro pasado, está conectado con Venus y con el Sol. Y la Luna está conectada con Nodo Norte. Para poder ir a nuestro futuro, tenemos que coger valor de nuestro pasado y saber también, saber no solamente por encima, conectar, analizar, hacer resumen, sacar conclusiones de nuestro pasado para poder hacer ya cosas de otra manera, más sana, más correcta, que me va bien a mí y para ti y para los demás. Y eso, lo que nos parece, es lo que estamos hablando, es que lo que estamos hablando, es que lo que estamos hablando y en la iglesia, es que el Sol se relaciona ahora con Keto, es nuestro núcleo, que habla de nuestro pasado, y con Veneres. Entonces, nuestra задачa, Veneres, en su nivel superior, es la relación de amor, es la благодарidad, es la ciencia. Cuando yo considero la ciencia de la experiencia, cuando yo no ignoro, cuando yo no abrigo de él, no intento convertirlo en algo diferente, entonces me открывается la luna, el Rahu, nuestro futuro, nuestro potencial, nuestro potencial, nuestro potencial, nuestro potencial, nuestro potencial y todo, lo que ocurre en la Ossia, porque en europa es el Oven y el Ves. Entonces, por ejemplo, nuestro futuro, nuestroанный Keto y Raho, y por ligeramente, entonces, te posiciones, en los que ocurre un tatuado con dos astrologuos. Entonces, получается, que en ese momento, el sol solucion y Zat ощущará en laicallyzla el encuentro, y, соответственно, el diario de Serlita, el plan de la alta estructura, la red. Cuando nuestra nuestra задачa es desplazarar la estructura y la unidad, entonces, explicarlo y hacer un hecho nuevo. Y claro, cuando hablamos de Venus, de su mayor vibración, hablamos de Venus como amor, como aprecio y agradecimiento. Y cuando miramos nuestro pasado de esta forma, nos abre directamente todas las posibilidades y apertura para crear nuestro futuro. Y claro, esta vez alineación de eclipse y luna llena es igual, porque en astrología védica también se produce en el Pisces y el Virgo. Y aquí tenemos oportunidad de conectar esta fuerza, pero igualmente el Nodo Sur en la astrología occidental está en Aries y Libra. Por eso tenemos esto igualmente muy presente, trabajamos nuestro pasado y futuro, nuestra terminación y nuestro inicio desde otro lugar. Desde el lugar de ver todas las partes, de saber estructurar, poniendo cada uno a su sitio, pero ver todo también muy amplio. Ver todo desde arriba, desde los lados, tener esta percepción, no solamente quedar con una cosa, porque cuando tienes visión amplia ya no te apegas. Y claro, el Pisces como Casa 12 son energías que te llevan a pegarse, pero la fuerza está en desapego. La fuerza está en fluidez cuando tú en cada momento permites y sientes lo que ahora vale, lo que ahora es lo mejor para ti. Entonces, si hablamos con vosotros por la Rhybos, que es también importante para una protagonista, esto es como el 12 Domingo sobre una privación, sobre una privación, sobre una privación, sobre una privación. Y, claro, si queremos privar, obviamente, queremos no podrían acceder y no solo a acceder y no nos dejamos. Entonces, aquí nuestra задачa, соответственно, создar la estructura y hacer una solución de las situaciones y ver todo todo en tres partes. que es interesante, que es potente esto también, que estás comentando de Venus. Sí, sí, es algo, y bueno, lo de la estructura también, es que, bueno, tenemos también a Mercurio que está haciendo posición a Saturno en Pisces, es decir, es que estamos en un cambio muy profundo de paradigma y esto, aunque parece que el mundo sigue, es decir, que todo está igual o igual entre comillas, ¿no? Es decir, que hemos salido de una pandemia, hemos salido, pues no sé, de crisis y tal, no, no, es que estamos viviendo el parto de un nuevo mundo y esto es algo que, seamos conscientes o no, estamos viviendo este momento, estamos ante un nuevo paradigma, ante un nuevo orden mundial, pero a otro nivel, entonces esto es como o te sumas o si no la vida lo único que hace es, pues empujarte, 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 empujarte y suelta, ¿no? Porque si te vas apegando, no vas a poder avanzar y no se puede avanzar colectivamente. Entonces, si tú hayas que pantombo, entonces, todo lo de la realidad, ¡es decir, vamos a durar mucho antes! Y aquí, lo importante es de recordar, porque nuestra estructura, es así establecida, porque hace un entrenador, el ese es el último, el último y el último, el principio ha pasado todo, se necesita todo, y todas las miedo y las enfermedades, boles y ограничimientos, y es muy conocido. Y aquí la verdadera es entrar en este total de confianza a la vida y a mi, a la espacio para que sea que haya sucedido, realmente, a él se apoye. Y entonces vamos a entrar en nueva realidad. ¿Qué es la nueva realidad? ¿Qué es la nueva realidad? ¿Qué es la nueva calidad de vida? Es cuando tú escuchas a себя y cuando los otros que también escuchan a себя. Y si escuchas a себя, pero escuchas a otro, porque que tú escuchas a otro, tú получas también información sobre la vida. Es decir, es una gran belleza de conocimiento de la vida de la vida, de la vida, de la vida, de la vida. Y esto es la nueva paradigma de la vida, de la vida. Y tú puedes ya estar en la vida, ya puedes ya estar en la vida, ya puedes ya vivir, porque todo existe en la vida, ya puedes estar en 3D en la vida, ya puedes estar en la vida. Y claro, todo el mismo tiempo, todo el mismo tiempo, porque al final existe la guerra y existe la paz en el mismo tiempo. Y depende donde tú eliges estar, si tú lo ves, si tú haces esa retrospección, si tú analizas, coges tus valores, entiendes que el piscis es un signo que ha pasado todo, todo zodiaco, ya sabe todo, conoce todo, todas las limitaciones, todas las oportunidades, todos los miedos, pero ahora su objetivo es no quedarse atrapado dentro con todos esos miedos, sabiendo que todo esto existe, pero dejarte fluir, dejarte sentir. Y el código número uno de nueva humanidad para mí es si tú te escuchas, escuchas a ti mismo tal y como eres. Y cada uno escucha a sí mismo. Y cuando hablamos, nos compartimos y nos evolucionamos y nos llenamos uno de otro, nos expandimos a través de esta comunicación y entendemos que es enriquecer esa abundancia y prosperidad que nos alimentamos, retroalimentamos, entrecambiamos y no hay por qué luchar, no hay nadie mejor ni peor. Es seguir expandiendo y seguir evolucionando, aprendiendo, creando, co-creando y esa energía no tiene fin, no tiene fin. es solamente ya estar disfrutando de cómo eres y de todos que están a tu alrededor reconociéndote a ti mismo a través de ellos, de comunicaciones. Y ahora lo que tú puedes elegir ya estar ahí, ya puedes vivir ahí, estando aquí, dentro de que otros están en la guerra, pero también es su elección, es su evolución. No podemos tirar y decir no, porque claro, si ellos quieren, eligen luchar, entonces tienen que pasar su etapa hasta que no cansan a luchar. Si tú has cansado ya, estás preparado ya a salir de ahí, pero es tu decisión, es tu elección de poder ya vivir en otra nueva realidad. Totalmente. Sí, sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo y este es el gran reto a la vez porque el hecho de reconocernos cada uno y cada una en su individualidad como Dios, es decir, como divinos que somos, conscientes y responsables, esa es la gran responsabilidad que es poder compartir el hecho de que yo me reconozco como Dios, pero lo reconozco también en ti y en la vida, en todo y este es el gran reto que tenemos que justamente por eso tenemos en el Apex, en el punto focal tenemos a Neptuno que justamente es como decir no, no, por favor disolved, o sea, dejar ir esas estructuras, esas fronteras que habéis estado pues esto, por las que habéis estado luchando, etcétera, etcétera y vamos a hacer las cosas de otra forma y este es el gran reto jetzt шas la 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 que line on todos se los por eso, por eso, nuestras interacciones, son sancionistas, son sancionistas, entonces, cuando te odias a tus propias y a tus propias a tus propias, entonces, es un espacio de instrucción entre dos personas, pero es posible, cuando te permitas ser así, cuando te принимas así, como tú eres, entonces, después de este efe, nos vemos en la práctica, en la práctica, que va a Claro, y justamente sobre esto va a ser el directo de práctica cuántica, que habla de permitirte a ti mismo, permitirte tu fuerza, aceptarte y dejar sacar, porque claro, no puedes pedir a otros que no has hecho tú. Tú con tu ejemplo, tú haces despertar a los demás, porque muchas veces yo llego a una habitación, un sitio y lo veo como mi energía también cambia el estado. Incluso la gente que estaba como preocupados o estaban así como, no sé, con vibraciones o preocupaciones que con mi presencia yo lo veo como eso está cambiando. Porque eso no es solamente mío, es realmente la persona que ha reconocido su fuerza y poder, conoce sus valores y este reconocimiento también te da más conciencia cómo funciona tu energía. Y tú después empiezas a observar, porque lo ves, entras, es una cosa y dos o cinco minutos lo ves, cambio. Entonces, esto ya no se puede tapar, porque ya lo ves. Y lo digo y comparto para que vosotros también empezáis a ver esto, permitir cómo vuestra energía vale. Otro, podemos decir, mira, este ha llegado, era súper nervioso y todo el mundo se ha puesto nervioso. Vale, vale, ok, así también funciona, pero cuando tú llegas con una energía, con un estado concreto, que estado tienes tú y cómo llegas tú el espacio a donde llegas. Claro. ¿De verdad, René? Claro. Es por la responsabilidad de nuestra energía, porque cuando, por ejemplo, cuando alguien se ha ido a la casa, en el espacio, 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 en el espacio. Pero también así funciona, cuando tú выходas de la espacio, cuando, por ejemplo, en el espacio, en el espacio, en el espacio, en el espacio. Y lo sé, en el espacio, 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 en los situaciones. Entonces, su estado también influye en el espacio, pero esto no es igual que. Si se os cuenta de las ciencias, la energía de las cosas, la energía de la energía, lo que se sienten y el vivir, entonces, su influencia al mundo de todo el nivel de calidad, que los que pueden ser muy agresivos y pasivos, y no pasivos. En este caso, tu energía es más prioritaria por влияние al mundo, porque tú lo entiendes, tú lo entiendes y tú lo entiendes. Esta visión, ¿no? También para que podamos también, como dices tú, pues tomar las riendas, responsabilizarnos de lo que nos sucede y a partir de ahí poder transformarlo, ¿no? Me queda solamente decir sobre Nakshatra, porque es también muy, muy importante y había muchas cosas, digo, incluso yo voy a apuntar para no olvidar nada. Es Nakshatra Purva Prada y realmente tiene muchos, muchos símbolos, porque habla de la vida dual y tiene casta de brahma y tiene energía de sattva y al mismo tiempo está como Nakshatra diabólica, porque te despierta todo lo peor que hay en nuestro ser, ¿no? Todo terror, agresividad, injusticia, todas las cosas que es como contrario de esa divinidad que somos. Incluso la diosa es como un trueno, un trueno que conecta el cielo y la tierra. Es un trueno visible y te hace como flash y te hace como ver esta conexión, como visible. Y tú aquí puedes despertar y darte cuenta, ¿no? ¿A qué quieres elegir? ¿A qué quieres seguir? Aparte, su cualidad principal es miedo. El miedo que te activa tu deseo verdadero. Su elemento es éter, ¿no? Es éter que conecta todos los elementos. Y sobre todo, ¿no? Tiene varios símbolos. El símbolo animal es Leo del fuego, que tiene mucha pasión y mucho deseo irresistible de crear, de hacer paso, de actuar. Y al mismo tiempo, es la persona dual que tiene dos caras, que puede ser muy bueno o puede ser muy malo, pero tiene que reconocer, ¿no? El punto central, que ni malo ni bueno. Estoy dual y puedo ser malo y puedo ser bueno. Depende de situación, depende de realmente momento, cómo tengo que actuar. Y la otra es su símbolo también es la pareja que se arde todo. Entonces, es la fuerza de conexión de masculino y femenino que da tanto, tanto fuerza, que también es como a mí me da sensación cuando conecto con esto. Yo también miro otros sistemas como sistema numerología de arcanos, tarot, y me da como número 11, ¿no? Número 11 porque tiene el mismo simbolismo, que es la fuerza, la fuerza real, que cuando femenino y masculino están juntos, cuando no están en la lucha. Entonces, son muchos símbolos que nos ayudan a conectarnos con lo que podemos vivir, ¿no? Podemos vivir y ser más conscientes también de esas características, esas metáforas que nos al final ayudan a entender y conectar más. Y la nakshatra 25, purvaya-bhadra, y ella da nos dan algunos simbolos, importantes, que yo se defineda para que nada neschEDo, que no se pares. Eso es la nakshatra, que da tenemos un выход de dualidad, es el simbol delimitado. Si hablamos sobre el negro y el negro, esta es la náhshatra, el brahman, la náhshatra, el brahman, es el que es el que ya están los jugadores. La sattva es la высшая energía, la que habla sobre la glacia y la glacia. Y, al mismo tiempo, esta náhshatra se dice diávolos, porque ella está completamente lo más clígado, lo más nebrecad. Y, uno de los principios de la glacia, lo que se muestra es el gracia, es el gracia de la glacia, y su positivo es el que se muestra. Por eso, en el principio de la glacia hablamos sobre el gracia y el gracia. Esta es la forma, la que te da cuenta de qué no necesidad. También el simbol de suyo es el lév, que es un lév, que está listo para el прыgaje, porque él está listo, está listo en energía, en energía, en energía y fuerza, en la energía, en el espíritu y está en el que él desea, Por lo que esta Nakhshatra ayudó a seguir adelante por su espíritu de su espíritu, de su espíritu, de su espíritu, de su espíritu, de su espíritu. También es un símbol de un individuo. Cuando tenemos dos masques, un hombre, un hombre y un hombre y un hombre y un hombre. Entonces, es la idea de salir de esta dualidad y dirigirme a que tú tienes el derecho a todo, que tú tienes el derecho a todo, en cualquier momento. Tú puedes ser y плохas y хорошas. ¿Quién es necesario en esta situación? Pero tú tienes este выбor en cada momento. Esa es tu задачa de estar en excelentía y elegir cada vez lo mejor de lo que no sucedió. Tú puedes progresar ahora. Ahora, si quieres ударar, entonces te darás. Pero si tienes que te darás, tú puedes hacer otro выбor. Pero tú tienes el derecho a ser libre. Tú puedes permitirlo. ¿Verdad o respecto a estaası? Y, también. ¿Зa esa bentó? Decía, luego, dará una vez la próxima vez, la vez que vienen, la vez que ή Закопат, ... Y esta molnia, este espuc, puede volver tu vida, puede dar tu entendimiento de tu vida, tu tienes, tu tienes, tu tienes, tu tienes, tu tienes, tu tienes, todo lo que todo se hace. El elemento, la estichia de la Nakhshatra es efir, el que se conviene absolutamente todo, el que tiene todas las estichias, el que da la oportunidad de ser absolutamente любos. Bueno, creo que ahora sí que es todo. Y esto del nakshatra, o sea, como lo has explicado y el significado que tiene, es como, sí, sí, me resuena muchísimo. La clave. Sí, la clave. La verdad que cuando ya hemos empezado, yo digo, bye, que todo lo que estuvimos hablando, yo con el nakshatra dejamos para último, para hacer como un cierre, porque de todo lo que hemos hablado ya también se refleja ahí. Nos agradecen muchísimo, dice que este director es súper valioso, благодарю за ценный эфир, ценный es valor, es lo que estuvimos hablando, obtener valor. Y, y, Oxana, también dice lo mismo con otras palabras, otra forma, pero lo mismo, благодарю y cенно. Bueno, gracias, querida, querida. Gracias, querida. Gracias, querida. También, si podéis hacer, ¿no?, vuestra parte de reflexión y, ¿no?, compartir con nosotros vuestros procesos. Y, bueno, en diez minutos, más o menos, también necesito un poco, ¿no?, de desconectar y conectaremos con práctica cuántica. Y, pues, ya lo que estuvimos hablando ahora, ya lo ponemos en, en marcha, en práctica. ¡Belago de Río! ¡Belago de Río! Gracias, gracias, gracias.